Bueno, al final depende mucho también de la valoración global, pero sí que es verdad que el primer gol que hemos recibido nos ha hecho mucho daño a nivel psicológico porque el equipo ha perdido un poco el orden que veníamos teniendo en los últimos partidos. Hoy realmente estoy disgustado no por el resultado, sino por la sensación que he tenido del partido. No he reconocido al equipo en ningún momento. No sé si ha sido a través de ese gol lo que nos ha sacado un poco del partido, pero necesitamos muchas más cosas para poder ganar, para poder competir en esta categoría. Necesitamos tener una continuidad en el esfuerzo, tener una continuidad en el partido, tener una continuidad en la intensidad, una continuidad en el espíritu de equipo y hoy no lo hemos tenido. No hemos tenido el orden que a mí me gusta, no hemos tenido tampoco el control del partido como queríamos hacerlo y bueno, pues hemos conseguido empatar al final. Pero yo creo que es un partido que lo normal hubiera sido perder porque tampoco hemos generado lo que tenemos que generar, tenemos que replantearnos las cosas y sobre todo tratar de llevar el trabajo que hacemos durante la semana para que tenga rendimiento en el partido y en los resultados. Y tenemos además que hacerlo de una manera tajante y rápida porque necesitamos ganar ya. Bueno, la solución pasa por trabajar mucho, trabajar más, trabajar en cuanto a que tenemos que ser un equipo que no conceda nada, que nos regale. Hoy hemos regalado el primer gol y al final cuando tú vas 0-1 perdiendo con la exigencia que tenemos aquí, con lo que todos pensamos que el rayo tiene que estar más arriba de lo que está, pues el equipo ha demostrado que le ha faltado espíritu, que le ha faltado empuje y solamente la segunda parte que creo que si hemos dado un saltito en cuanto a querer, pues hemos encontrado el gol. Después del gol hemos tenido alguna posibilidad incluso para ganar, pero a mí no me gustan los empujones y las prisas de última hora. Me gusta que el equipo compita del 1 al 90 y hoy sinceramente estoy bastante disgustado con el resultado y con lo que he visto en el partido.